La situación actual es de tranquilidad en cuanto a pacientes graves en cuidados intensivos. Creo que la vacuna obviamente que ha dado una protección muy fuerte. Por lo tanto, ahora estamos tranquilos desde el punto de vista de pacientes graves. Pero bueno, cuanto aumente los casos, probablemente algún paciente que se pueda llegar a complicar, sobre todo no vacunados, probablemente puedan llegar a cuidados intensivos. Esperemos que no. Ahora estamos protegidos con las vacunas actuales. Probablemente las cepas nuevas va a haber que hacer una repetición cada año. Viendo un poquito la variación de las cepas, lo mismo que se hace con el influenza. Y en tema de medicamentos, nosotros con la estrategia y el aprendizaje que hemos tenido, la sobrevida de los pacientes realmente, la evolución fue mejorando. Y fue un aprendizaje también de cómo tratar una patología tan compleja y un abordaje multidisciplinario de todo el equipo. ¿Se podría ir por la vía de los medicamentos igualmente? Los medicamentos hay muchos que están en fase 3 y en fase 4 con resultados que son optimistas. Y bueno, toda esa información que nos viene generalmente del norte, digamos, va a ser aprovechada a nivel país. Ahora estamos en un momento de tranquilidad, por lo tanto no estamos pensando en eso, sino que cuanto más vacunación tenga la población, más protección y menos pacientes graves vamos a tener.